hola amantes de la cocina gracias por su vista en nuestro canal cocinamos los dos nos estamos acercando a las navidades este año es una navidad rara por la pandemia que se va a hacer pero tenemos vamos a tener mucho tiempo para poder cocinar ya sabéis que para estos días de navidad hay que hacer unas recetas muy ricas para sorprender a la familia y disfrutar de una velada agradable hoy vamos a hacer una receta muy sencilla que se hace en un momento y queda espectacular vamos a hacer una tarta de queso con frutas del bosque fruta del bosque o fresa o bueno veis vais a ver que es una tarta de queso que luego la cubriremos con mermelada yo lo voy a poner mermelada de fruta del bosque pero otros podéis poner lo que queráis lo esencial es la base que es la tarta de queso es una receta muy sencilla que tiene muy pocos ingredientes no necesita horno y es muy rápida como siempre lo primero los ingredientes para hacer esta receta vamos a necesitar un paquete de galletas maría unos 200 gramos 300 mililitros de leche 100 mililitros de nata 500 gramos de queso para untar 80 gramos de mantequilla 150 gramos de azúcar dos sobres de cuajada royal luego usaremos mermelada yo he utilizado el fruto del bosque y para la decoración voy a usar unas moras que cogimos en verano las tenía congeladas y con eso vamos al lío bueno pues vamos a comenzar vais a ver que es una receta muy sencilla lo podéis hacer con vuestro de los hijos porque lo van a pasar muy bien y es muy sencilla lo que tenemos que hacer estamos en un bol las galletas y la vamos a machacar también lo podéis hacer si tenéis algún alguna batidora o algún robot de cocina lo que queráis yo lo voy a hacer así solo machacar lo voy a hacer así hasta que quede totalmente desechas mientras vamos a poner la mantequilla al microondas tiene que estar derretida como los 30 segundos yo creo que sea suficiente machacando y luego continuamos bueno pero tengo machacado ya lo tenemos así totalmente machacado ha costado ratito si lo hacéis en la metidora pues esos son unos segundos unos segunditos pero bueno así también queda bien mantequilla derretida para adentro y ahora lo que tenemos que hacer es hacer una mezcla que se quede toda la galleta impregnada con la mantequilla ahora con esto lo que haremos lo podremos en el molde haremos una capa aplastada y lo meteremos a la nevera para que se quede la capa dura así para luego poder meter la mezcla de la tarta pues voy a seguir dándole vueltas y ahora veréis cómo lo pongo en el molde vale pues yo voy a utilizar un molde de 23 centímetros echamos todo dentro y lo extendemos lo extendemos y ahora con el culo de un vaso limpio lo aplastamos tiene que quedar duro eso va a ser lo que es la galleta de la parte de abajo de la tarta de queso vale pues así ya lo tenemos ahora la vamos a meter a la nevera y lo vamos a dejar unos 10 minutillos o a congelador lo que queráis la idea es de que la mantequilla se solidifique y ya nos quede una base bastante dura bueno mientras se enfría la base de la tarta vamos a poner a a hervir la leche la nata el queso ya he pesado los 500 gramos y el azúcar vamos a dejar que se derrita todo y cuando a fuego medio más o menos y cuando esté derretido echaremos la cuajada bueno pues ya tengo los ingredientes derretidos y ahora lo que he hecho es he cogido un poquito de leche la he calentado y vamos a diluir la cuajada se puede echar directamente también en la cacerola pero bueno así queda más disfruta si lo hacemos de esta forma ahí la tenemos totalmente disuelta y ahora sí lo que hacemos es echarla en la mezcla y damos vueltas echamos todo el fuego ya lo podemos apagar ya tendríamos nuestra tarta casi casi terminada ahora lo que vamos a hacer es dejar que se enfríe un poquito sacaremos la tarta, o sea la tarta es la base echaremos la mezcla y tenemos que dejar que se enfríe para que esté totalmente solidificada una vez que esté hecha le echaremos mermelada por encima y lo adornaremos con las moras estas que tengo tan ricas venga pues la apartamos y dejamos que se enfríe un poquito solo eh vale voy a pasar unos minutos tenemos la base ya dura y ahora vamos a echar nuestra tarta nada pues ya está ahora esto a la nevera y lo dejaremos con unas 4 horitas más o menos venga pues cuando esté continuamos bueno pues han pasado ya como unas 4 horas y fijaros que ya está totalmente cuajada pues ahora vamos ya al paso final que es echarle la mermelada en este caso de frutos rojos os digo que si tenéis cualquier otra mermelada pues también vale bueno vamos a echarle todo alrededor o sea alrededor por encima y luego para decorar le pondremos esas moras y ya estará una tarta terminada venga pues yo sigo aquí y ahora cuando ponga la decoración os enseño el resultado final bueno y aquí tenéis el resultado una tarta de queso con frutos del bosque una receta muy sencilla de hacer y que queda estupenda os aconsejo que la hagáis para estas navidades porque vais a triunfar seguro muchas gracias por visitaros el canal Cocinamos 2 y os espero en la siguiente receta adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!